La lujosa y modesta mansión de Lucero está valorada en aproximadamente 7 millones de dólares. Su vivienda se encuentra ubicada en una zona muy exclusiva y top de Miami, por lo que pocos artistas pueden llegar a ella. La novia de América después de 41 años de trabajo como actriz, cantante, compositora y presentadora, hoy se puede dar grandes lujitos dignos de una estrella como ella. Según el portal de noticias Guapa, el hogar de Lucero está situado en los alrededores de las casas de algunos de sus compatriotas, como Paulina Rubio o Angélica Rivera. Pero cómo no, todos ellos son artistas con una gran trayectoria y con el pasar de los años seguro que han ido guardando una buena lanita. El changarro está casi que nuevito. Lucero apenas compró su casita en 2020, según informó Jorge Carvajal en el programa En Shop. En el inmueble de 7 millones de dólares, lo que son alrededor de 14 millones de pesos mexicanos, la hermosa mexicana vive con sus dos hijos. La actriz y cantante vivió el confinamiento del 2020, provocado por el bicho en su lujosa mansión nueva. La actriz y cantante de 51 años usó algunas de sus redes sociales como Instagram para conectar con su fanaticada y mostrarles un poco del interior de su casa y cómo vivía durante el confinamiento. En las imágenes pudimos observar el interior de su sala. Aquí notamos que tiene grandes ventanales con vistas al enorme jardín, lleno de hermosas plantas y árboles que te podrían hacer sentir como que estás en una gran hacienda. En esta parte de la vivienda se puede observar muebles color crema, en frente de una gran pared blanca. Están tres grandes cuadros minimalistas en tonalidades doradas y amarillas. La actriz de fiebre de amor se puso a bailar en otra de sus habitaciones de descanso. Mientras la limpiaba al ritmo de su canción electricidad. Este espacio sobresale del resto de las instalaciones de su casa por ser sencillo, con una pared que se ve un poco antigua por la madera que sostiene las guitarras colocadas junto a la otra. El instrumento que más resalta de esta sección de la casa es la guitarra eléctrica rosa llena de purpurina. Estos detalles musicales son acompañados por un mueble con enormes cajones de cuero y portarretratos familiares. Eso sí que sería bien difícil de conseguir para muchas de nosotras. Y obvio, al igual que todos nosotros los días enteros en pijama y estar en Mood Netflix and Chill no podía faltar. La churonita también ha dejado ver que el resto de su casa es de color blanco, y para continuar con la temática de la sala, el resto de la casa tiene detalles dorados y amarillos. ¡Chale! Así cualquiera pasaba la cuarentena a gusto disfrutando de esos megalujitos. Otro de los ambientes del hogar de la novia de América que observamos en esta serie de video y fotografías publicadas en Instagram fue su lujoso y bien decorado baño personal. Aquí la compositora ofreció un mensaje importante en pro del cuidado del agua, mientras que en el fondo se apreciaba la decoración, la cual parecía salida de un catálogo de diseñador. Este baño está repleto de cerámica en tonos beige y marrón, acompañados de un gran espejo horizontal. Algo que también pudimos apreciar es que su lavabo tiene un diseño peculiar, pues el agua que sale de un gran grifo en forma de rectángulo cae simulando la caída de una cascada. En el reflejo del espejo se aprecia un gran cuadro rojo con detalles cafés y negros. La parte más divertida de la vivienda es el cuarto de juegos, que tiene una zona llena de libreros. Junto a ellos está una pared ploma con cuadros y reconocimientos enarcados de negro. Para disfrutar de esta área, los sofás de cuero café complementan el área. Durante la cuarentena, esta fue la zona elegida por la familia para disfrutar de juegos de mesa como rompecabezas. No dudamos que dentro de las instalaciones se encuentra un enorme closet lleno de su vestuario y ropa de diseñador, digno de un artista con la trayectoria de Lucero. Por lo que vemos, su casita es un fiel reflejo de la personalidad de Lucero. Sencilla, sutil, pero eso sí, elegante y con un toque de lujo. Actualmente la mexicana nos muestra mediante su Instagram cómo disfruta su trabajo en el programa El Retador del Canal de las Estrellas. ¡Órale! Así poquito una casa de 7 millones, creo que tiene un poquito de modestia. ¿Y tú, qué opinas? ¿La casa de Lucero vale los 7 millones por sus lujosos ambientes? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar. Echa ahí, online.